Bueno, hoy estamos acá para presentar una banda hermosa de la Ciudad de La Plata. Les cuento que ellos tienen 7 años creciendo con la música. Hoy es el cumpleaños de su creador, el señor Ucho Palacio. Así que, feliz cumpleaños, Ucho Palacio. También es el cumpleaños del suegro, del papá de Andy Lucero. Así que, feliz cumple al papi también. Bueno, tienen ganas de bailar, unas buenas cumbias, un poquito de chamamé tropical. Vamos, todavía te cuento que ellos muy prontito van a andar de gira por el litoral de nuestro país. Así que les pido un fuerte aplauso, pero primero quiero agradecer a la producción del Pipi por dar la oportunidad de que ellos estén acá. Es muy valioso y ojalá puedan venir muchas bandas más de acá de la Ciudad de La Plata. ¡Fuerte el aplauso para recibir a... ¡Impacto! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Buenas noches, buenas noches, queridos amigos! ¡Vamos a comenzar a bailar! ¡Dónde va la cumbia al recuerdo! ¡Y esto que suena y dice! ¡Nosotros somos impacto tropical de la Ciudad de La Plata! ¡Buenas noches, buenas noches, queridos amigos, gente! ¡Vamos a bailar cumbia de la delante, cumbia de la mejor para todos ustedes! ¡Vamos a bailar, a bailar! ¡Y así comenzamos, comenzamos! ¡Salsor! ¡A aquel inmenso amor! ¡Voy amor! ¡Y aquellas caricias las has olvidado! Pero tu separación y tu hipocresía al pango lo has echado ¡A aquel inmenso amor! ¡Y aquellas caricias las has olvidado! ¡Por tu separación y tu hipocresía al pango lo has echado! ¡Y todo lo saca la risa! ¡Y dime qué te hice yo! ¡Sácame de esta duda! ¡Que si me muero de amor, el mundo lo sabrá ¡Que ha sido por tu culpa! ¡Y dime qué te hice yo! ¡Sácame de esta duda! ¡Que si me muero de amor, el mundo lo sabrá ¡Que ha sido por tu culpa! ¡Vaya amor! ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Arriba los que no se me quieren! ¡Vamos Don Sancho! ¡Esto es que viene! ¡Bailalo, Cris! ¡Arriba los que no se me quieren! ¡Arriba los que no se me quieren! ¡A aquel inmenso amor! ¡Y aquellas caricias las has olvidado! ¡Por tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado! ¡A aquel inmenso amor! ¡A aquel inmenso amor! ¡Y aquellas caricias las has olvidado! ¡Por tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado! ¡Y dime qué te hice yo! ¡Sácame de esta duda! ¡Que si me muero de amor, el mundo lo sabrá ¡Que ha sido por tu culpa! ¡Y dime qué te hice yo! ¡Sácame de esta duda! ¡Que si me muero de amor, el mundo lo sabrá ¡Que ha sido por tu culpa! ¡Báilalo, bailalo, bailalo, bailalo! ¡Báilalo, bailalo! ¡Y vamos a saber! ¡Así lo vas! ¡Así lo vas! ¡Así lo vas! ¿Quién eres tú? ¡Dime quién sos! ¡Para arrancarme el botón de la camisa! ¡Fingiendo que nerviosa estás! ¡Que sientes celos! ¡Porque yo tengo otro amor! ¡Quién eres tú! ¡Dime quién sos! ¡Ya te olvidaste! ¡Todo el daño que me hiciste! ¡Cuando paseabas! ¡Con el otro bien de brazos! ¡Y besándolo en la boca! ¡Para burlarte de mí! ¡Porque soy yo que no te doy una bocetada! ¡Porque tú no vales nada! ¡Sos una mala! ¡Vamos, querido, bailamos, señores! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a ver lo que no suele ser! ¡Vamos a ver si me estoy viendo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sabor, soy! ¡Arriba lo que no suele ser! ¡Sabor, soy! Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo y Me ha contado cosas de ti Que una cartita le llegó Diciendo que te casarás Y que no salte a tu volar Tarjetitas de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Tarjetitas de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Seguimos, seguimos Hoy llegué muy temprano a la casa de Chola Porque me dijo, solo no dejará Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverá Pero mi timidez no tiene remedio Ella que me conoce empezó a cantar Pero que quiere la Chola Y lo que quiere que la abrace Pero que quiere la Chola Y lo que quiere que la abrace Pero que quiere la Chola Y lo que quiere que la abrace Hay lo que quiere la chola y lo que quiere es que la abrace Música Y seguimos, seguimos enganchando y con las manitas arriba Con Césimo Música Me dices que ya ha llegado el final Que has dejado de amarme, que no puedes quedarte ni un momento más Música Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo, nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y esa noche me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas, te llevas la ilusión, la ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Y la palma, la palma ¿Dónde están las chicas solteras de esta noche? A ver Los hombres solteros, ¿dónde estamos esta noche? Claro que sí Las chicas divorciadas Las que la vinieron a pasar bien esta noche, a ver Se levanten la mano Claro que sí Alegría y sentimiento, queridos amigos, para todos ustedes Continuamos bailando Al ritmo de impacto tropical Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Si yo fuera un pajarito A tus sombras viera el vuelo A besarte la bojita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo Arriba, 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 arriba En la palma de mis manos Quisiera y no quisiera Yo quisiera retratarte Quisiera y no quisiera Para cuando estés ausente Quisiera y no quisiera Alzar la mano y besarte Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tus sombras viera el vuelo Quisiera y no quisiera A besarte la bojita A besarte la bojita Quisiera y no quisiera Báilalo, báilalo, corazón Estás siempre tan bonita ¿Será que estás enamoradita? Ay, 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 ay Estás tan ilusionada ¿Será que estás enamorada? Ay, 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 ay Enamoradita, 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 enamoradita yo sé que estás Enamoradita, 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 enamoradita yo sé que estás Báilalo, báilalo, así no vas Báilalo, báilalo, así no vas La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocas las cuerdas a la mujer, pues tócale la pierna Si a la guitarra le tocas las cuerdas le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocas las cuerdas le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocas las cuerdas le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocas las piernas le vibrará el corazón Y a la guitarra tocale, tocale las cuerdas a la mujer, tocale las piernas Tócale las cuerdas a la guitarra, tocale las cuerdas a la mujer, tocale las cuerdas a la mujer, tocale las cuerdas a la guitarra De mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar el tambor, si no la invito, me invita ella Y como enamorados, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Esa que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia Y me suelta esa pareta, que agarra su vocera Y al tener su cadera, sonriendo a tanera, me dice bailar Báilamela suavecita, mírame y sigue la cosa Que la cumbia suavecita, me la baila sueltecita y abriendo los brazos Báilamela suavecita, mírame y sigue la cosa Que la cumbia suavecita, me la baila sueltecita y abriendo los brazos Ahora Arriba, adiós Arriba, adiós Arriba, adiós Arriba, adiós Y como dice, como dice Cuando te pongan mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver como hacer A tus brazos, a tus brazos Sentir tus caricias, tu piel, tu voz Hasta el amanecer Y como dice, como dice Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás, haremos el amor Hasta el amanecer No será mucho tiempo Para el amanecer Para el amanecer ¡Arriba los corazones! ¡Arriba los corazones! Cuando te pongan mis brazos Cuando te pongan mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo Estarás conmigo Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás No te marcharás, haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer ¡Mirina! ¡Mirina! Un nuevo amor, en mi camino se me truso El mal momento ya terminó Hoy solo sé que ya te olvidé Tú que nunca olvidarás, con la ternura que te trate Mi vida entera yo te entregué Hoy solo sé que ya te olvidé Un pasatiempo nada más, yo fui en tu vida Y fuiste tú esa mujer que más quería Pero el dinero te alejó, hoy de mi lado No intentes nunca regresar, que ya te olvidé Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para mí, con mucha voz de cabrón No hace falta que me mientas Que hace rato me di cuenta, que ya no me quieres de más Que tu amor se ha terminado, y no sé lo que ha pasado Que me quieres olvidar Yo te quise de mi modo Y aunque siempre te di todo, no logré hacerte feliz Con tristeza yo me alejo Con mi alma dolorida Me despide tu destrezo, que solo me hace sufrir Como dice, como dice Dame mi ropa y me voy Si a tu lado no te sirvo Ya se ha muerto nuestro inicio Tu partida lo mató Dame mi ropa y me voy Para qué seguir sufriendo Buenas noches, queridos amigos ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Claro que sí Muchísimas gracias por el aguante Nosotros por primera vez, por supuesto Pisando este hermoso escenario Gracias por acompañarnos La hinchada, la hinchada del Gaby Olé, 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 olé A ver, Gaby 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 Olé, olé, olé Claro que sí, los amigos Muchísimas gracias por la buena onda Así que bueno Quiero agradecer también al señor Pipi Por invitarnos a estar hoy Compartiendo Hoy en este día tan especial para mí Por supuesto Estoy cumpliendo un año más de vida Así que hoy estuvimos festejando Mi cumpleaños Así que muchísimas gracias A todos los que me acompañaron Por supuesto A toda mi familia A mis amigos Por supuesto Feliz día del amigo para todos ¿Dónde está la chica soltera? A ver Las luces de acá arriba No nos dejan ver para allá Los chicos solteros ¿Dónde estamos? A ver Con las maritas arriba Somos más hombres solteros Que mujeres A ver ¿Dónde están los hombres solteros? Están todos solteros Allá atrás Mirá ¿Las mujeres solteras? No Si nos ganaron Los hinchas de River Los hinchas de Boca Claro que sí Está clarito ¿No? Lo del pincha Lo del lobo ¿Dónde están? A ver Eso Claro que sí Espectacular Mis amigos Nosotros vamos a continuar Compartiendo Más ritmo y sabor De la mano de Impacto Tropical Espero que les guste Lo que hacemos Así que bueno Con toda la buena onda Nos expresamos aquí En este escenario Por supuesto Dándole alegría y diversión Vamos a continuar Compartiendo Este hermoso tema Le decimos a todos hombres Que saquen a bailar Esa morocha Que tienen al lado ¿Ve? Para toda la morocha presente Este hermoso tema Que suena y dice Palmas, 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 palmas Tengo una perfumada Me voy a la bailanta Tomarme una cuanita Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Baita los muchachos Pero están violentos Yo en la cacería Siempre enfocado a tiempo Hay una morocha Sola se está moviendo Quiere un cuartetazo violento Que alguien saquea Baila a la morocha Que se puede ganar No puede hacer todo el campeón Pero que juegue la banda Que alguien saquea Baila a la morocha Que se puede ganar No puede hacer todo el campeón Pero que juegue la banda A mí me gusta la morocha Bien bonita Mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuartetazo violento Y quito para regueto Que baje lento Lento, lento Camisa transpirada Pelena mojada Me puse los zapatos Me teñe una perfumada Me voy a la bailanta Tomarme una cuanta Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos Pero están medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado a tiempo Hay una morocha Sola se está moviendo Quiere un cuartetazo violento Que alguien saquea Baila a la morocha Que se puede ganar No puede hacer todo el campeón Pero que juegue la banda Como los muchachos Que alguien saquea Baila a la morocha Que se puede ganar No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gusta la morocha Bien bonita Mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuartetazo Soy el lento Y si ponen regueto Que va a ser lento Lento, lento ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Hey, hey, hey! ¡Que lo bailen, Pipi! Sabes mejor que nadie Que me fallaste De lo que prometiste Se te olvidó Sabes a ciencia cierta Que me engañaste Aunque nadie te amara Igual que yo Que no estoy de razones Para despreciarme Y sin embargo Quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí Y allá en el otro mundo En vez de infierno Me encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me borre a mí ¡Y cómo lo va a ir! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gonzalo, gonzalo! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Eh! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ahora, eso, eso, eso! ¡Ahora, eso, eso, eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y esto sigue siendo! ¡Impacto! ¡Gonzalo! No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed Porque no encuentro algo para tomar Y díganme, solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? Baila, 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 baila No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed Porque no encuentro algo para tomar Y díganme, solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? Si quieren venir conmigo a las tierras de las flores Si quieren buscar amores de los que aman de verdad No dejen que yo me vaya Con el corazón vacío No esperen a que haga frío Para empezar a gustar el calor de un buen amigo Que les habla que los quieras Que a una palabra sincera pueda las penas fallar Agárrense de las manos Agárrense de las manos Agárrense de las manos Encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde estabas hemos ido Juntos podemos llegar Por el corazón Rápido Conmigo Y cómo lo bailan Y aquí estamos hablando A ver los flores Bueno señores, muchas gracias Les voy a presentar rápidamente Y nos vamos a despedir Un fuerte aplauso Para Cristian Reyes, señores, en los parches Gabriel Zimmerman En el huilo, en el coro El más sexy de la banda En los teclados lo tenemos Alfredo Bianco, el maestro de los teclados, señores Acá lo tenemos al señor Ucho Palacios El cumplidor de años Y yo soy Damián Rodas, señores Un placer estar esta noche con todos ustedes Gracias a Pipi, gracias a toda la gente Gracias a ustedes por el respeto, por bailar otra música Esperemos vernos pronto Muchas gracias nuevamente al señor Pipi Así que nada, vamos a despedirnos Con estos dos temuitas Y dándole la gracia Que Dios los bendiga Cuídense mucho Buen regreso a casa Y sigan disfrutando la noche que todavía falta Así que muchísimas gracias, señores Fuertes a Bucay, nos vamos Cuántas van mis madrigales Aprendiendo los quebrecales Pasan la vida cantando Y en mis perezos y dejando Cuán bien quedan los pañales ¡Eso! ¡Abró! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba de corazón ¡Esto es importante de los ricos! ¡Gracias a todos! ¡Buenas gracias a todos! ¡Buenas gracias a todos! ¡Buenas gracias a todos! ¡Feliz día de hoy en la semana! ¡Vamos! ¡Y en la noche de la noche! ¡Buenas gracias a todos! Y como lo bailan las chicas ahí, a ver Báilalo, báilalo, báilalo Arriba, arriba, arriba a la cara a la derecha Te dejo, báilalo, báilalo Muchas gracias Te llevas, amor Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer No quiero adorar Y me destroza que pienses así Y no hasta ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tardes y cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu carce y nunca te harás Muchas gracias gente Hasta muy pronto si Dios quiere Bailalo, bailalo Y te preguntan que por qué a ti volví No necesitan dejarme la verdad Diré que volví porque te amo Que volví porque te quiero y te soy un poco Y si un amigo te volví porque te voy a preguntar Por qué fue que tú me has estado Diré que si tú no vives Y que sentes que te cuento Y en la noche nos amamos Y en la noche nos amamos Porque no es la diferencia Que acaban de estar juntos en la cama Si venía discutiendo Y en la noche nos amamos Porque no es la diferencia Que acaban de estar juntos en la cama Háblame de ti Y cuéntame de tu vida Sabes muy bien Sabes muy bien Que yo estoy convencida Y ya que tú no puedes Ni a ti intentes Cuidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas Mucho amor por mí Solo el rencor Yo tampoco tengo nada que decir Que estoy creado Pero te extraño Mi amor te extraño No cabe duda Que en verdad De la costumbre Es más fuerte Que el amor Báilalo, bailalo Báilalo, bailalo Cristiano Santo Báilalo, bailalo Báilalo, bailalo Báilalo, bailalo Mi romancito Báilalo, bailalo Tengo tus ojos Si no eres tú Y tú miradas Nunca me sentí No tiene caso Continuar así Si no me amas Mejor o cae de ti Desde hace tiempo Ya nada es igual Eres la misma Y me tratas mal Y así me dio Te podría jurar cuando te quise y te quiero toda mi vida Adiós amor, yo fui de ti el amor de tu vida No te quise una vez, no te quise creer, como me duele perdón Pero sin nada olvidar, porque me faltaste Y así nos vamos, nos vamos, nos vamos Sabor, sabor, y esto sigue siendo un pacto tropical En la ciudad de La Plata Bailalo, bailalo Hasta la próxima queridos chicos Chau, 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 chau